Madre, me enseñaste tus nietos y tu sobrío Construiste puentes de hielo a sabores Y ahora vives algo de calor Perdido, no encuentro dirección Ninguna razón Solo dame amor Cuando ves que me voy Abrázame sin temor No te olvides de mí No siempre sé quién soy Padre, me dejaste Suelto como una hoja Desde el invierno busqué tu corazón Tan distante que el viento lo voló Vacío, sin información Ninguna contención Solo dame amor Cuando ves que me voy Abrázame sin temor No te olvides de mí No siempre sé quién soy Cuando ves que me voy Abrázame sin temor No te olvides de mí No siempre sé quién soy Quién soy Quién soy Quién soy No siempre sé quién soy No siempre se olvides de mí No siempre sé quién soy